botella tras botella voy tomando para olvidarme de ella espero estar enfocada porque si no ya valí popó estoy toda greñuda y todos estos baby hairs pero bueno se hace lo que se puede hey qué onda cómo están yo soy val si esta es la primera vez que visitas mi canal bienvenido bienvenida bienvenida espero que encuentres un contenido que te guste que te distraiga que te entretenga que te motive que te inspire que te divierta que te algo y de ser así te invito a que te suscribas picando en el botón rojo de ahí abajo que si suscríbete es gratis y una vez que le hayas picado si gusta si quieres y puedes apoyar las métricas de este canal lo único que tienes que hacer es comentar compartir darle like y darle click a la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando yo suba un vídeo nuevo se me había ido el aire porque no dejé de hablar ok oye si ya pudiste ver el título del vídeo el día de hoy estoy emocionada feliz contenta nerviosa un poco porque no sé muy bien cómo vaya a resultar este vídeo es la verdad llevo mucho tiempo planeando lo mucho tiempo pensando en él y sé que tal vez a simple vista pareciera un vídeo muy sencillo sobre todo por el título que es siete libros que marcaron mi vida y el número 7 suena a algo muy chiquito pero créanme que no fue nada fácil ponerme a analizar realmente entre mis lecturas favoritas siete libros que hayan marcado mi vida yo siento que cada libro que leemos deja algo en nosotros puede ser bueno puede ser malo puede ser un sabor amargo unos sentimientos encontrados no sé pero cada libro que leemos nos deja algo deja algo en nosotros y a veces los motivos por los cuales un libro cambiaron nuestra vida o marcaron nuestra vida no es simplemente por el autor o por los personajes o por la historia o por cómo está escrito hay muchas cosas que van a la par del por qué hay ciertos libros que marcaron o cambiaron nuestras vidas entonces el día de hoy quiero compartir un poco de mí a través de mis lecturas favoritas que han marcado la persona que soy hoy en día y pues sin darle más vueltas al asunto vamos a empezar con el vídeo no voy a mostrar los libros en un orden específico o sea no crean que porque muestre un libro al principio y uno al final significa que uno es más importante o menos importante que el otro claramente cada uno de los siete libros que voy a mencionar son de suma importancia en mi vida por eso están aquí y pues vamos a darle entonces el primer libro que les voy a mencionar es un libro que durante mucho tiempo yo dije que era mi libro favorito pero no entendía realmente los motivos por los cuales yo decía eso incluso varios de ustedes que ya me siguen desde hace tiempo cuando yo decía es que no sé cuál es mi libro favorito me decían no si tienes uno y es matar un reseñador de harper lee este es uno de esos libros por los cuales digo que a veces un libro marca nuestra vida cambia nuestra vida más allá de por la historia a qué voy con esto este libro si tiene una gran historia tiene grandes personajes marcó la vida de muchas personas yo lo sé estoy consciente de ello y por algo es un clásico de la literatura no por algo tantas personas lo han leído por algo ha sido tan renombrado a la autora fue el primero de dos libros que escribió y honestamente se hubiera quedado con este porque el segundo no me gustó nada narita pero de eso ya hablaremos después y si la historia es muy preciosa de verdad muy muy preciosa sin embargo el motivo por el cual este libro marcó mi vida es que corría el año del 2014 cuando la fil guadalajara la feria internacional del libro de guadalajara que es una de las ferias del libro más grandes en latinoamérica lanzó por primera vez en su vida la convocatoria somos booktubers tú tenías que participar para tener como un tipo encuentro booktube en el cual realmente no sabíamos que íbamos a hacer pero sabíamos que era algo importante o sea estar en un panel en la fil guadalajara es algo importante de verdad y obviamente al ser el primer por así decirlo la primera edición de este concurso hubo muchísima gente participando booktubers de suscriptores chicos pues por así decirlo booktubers con muchos suscriptores booktubers con dos tres más o menos suscriptores o sea hubo de todo booktubers que de repente salieron de la nada y que nunca volvieron a hacer vídeos claro que sí y yo fui una de esas personas que participó y yo fui una de las personas que ganó y guau la cantidad de cosas que pasaron durante esa feria del libro de guadalajara yo honestamente no estoy muy segura de si hubiese yo asistido a esa feria de libros y no hubiera sido porque yo gané ese concurso porque fui una de las que ganó ese concurso recuerdo muy bien que en esa fil conocí a muchísima gente a muchísimos amigos que hoy en día amo y adoro y no puedo vivir sin ellos conocí a muchos autores o sea esa feria del libro para mí fue un parteaguas en mi vida en lo que estaba haciendo en booktube en todo entonces por eso es que es uno de los libros que marcó mi vida ahora siguiendo un poco con la dinámica un poco de booktube otro libro que marcó mi vida y al cual a lo mejor no le he dado tanto peso a lo largo de toda mi vida en youtube o no de toda mi vida sino en booktube más que más que youtube en general en booktube es el libro de la risa y el olvido de milán cundera este libro marcó mi vida porque este fue el primer libro del cual yo hablé en youtube yo empecé a retomar la lectura un poco tarde o sea toda mi vida he leído pero a retomar un hábito como de sentarme a leer y darle tiempo y dedicar en mi calendario o en mi agenda pues tiempo específico para leer no pasaba y yo ya estaba en prepa cuando decidí retomar la lectura de forma consciente más o menos empezaba a escuchar de booktube y yo no sabía muy bien cómo es que pudiera funcionar ese formato acá y más que nada porque yo no era como tal booktuber era simplemente o sea y no que los booktubers no hacen youtubers porque si haces vídeos en youtube en automático eres youtuber pero yo no pertenecía como tal a una subcategoría de youtube por así decirlo y el primer libro del que hablé al final de un vídeo súper random fue este fue el libro de la risa y el olvido de milán cundera este libro me lo recomendó mi papá milán cundera es un gran autor es un este es un libro maravilloso al cual no le dediqué tanto tiempo como tal vez debería haberle dedicado no solamente unos 15 20 segundos al final de un vídeo bueno fue más pero ustedes me entienden y recuerdo que a partir de este libro yo le decía mi papá es que quiero tener más libros o sea yo no tenía tantos libros como los tengo hoy en día y mi papá me dijo ok vamos a hacer un trato tú lees un libro que yo te dé lo acabas de leer y cuando tú lo hayas terminado yo te compro el libro que tú quieras y así fue la dinámica durante mucho tiempo porque pues obviamente en aquel entonces cuando yo estaba en prepa yo no trabajaba yo no tenía ingresos no había modo de decir ah pues me vale lo que me digas yo me compro mis libros pues no entonces ese libro marcó mi vida porque ese fue el que dio inicio a mi vida en booktube y ese fue el libro que dio inicio a mí retomando la lectura entonces amor eterno a milán cuntera y a su libro y he leído más libros de milán cuntera ya tengo más entonces pues sí siguiente libro para salirnos un poquito de esto de booktube alberte espinoza el mundo azul ama tu causa el autor es alberte espinoza el libro es el mundo azul ama tu causa este libro fue estoy segura que no fue el primero que leí de alberte espinoza el primero si no me equivoco fue el mundo amarillo el segundo fue brújulas que buscan sonrisas perdidas y este fue el tercero que leí y ustedes saben y si no lo sabes porque es relativamente nuevo nueva en este canal alberte espinoza es uno de mis autores favoritos de la vida yo he tenido muchas cosas muy turbias en mi vida muchos pensamientos muy turbios muchas relaciones de amistad pareja etcétera muy turbias y como yo les he contado varias veces yo tenía la tendencia a echarme la culpa a mí de absolutamente todo yo pensaba que yo era la que estaba mal en todo que si la gente se alejaba de mí era porque yo estaba mal que yo tenía que cambiar y que yo tenía que agradarle a todo mundo que yo tenía que modificar quién era cómo era y todo 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 mi ser para agradarle a los demás y cuando yo leo el el mundo azul ama tu causa entendí muchas cosas entendí que que nosotros somos caos que cada quien es su propio caos que el caos es eso que nos hace diferentes a los demás eso que nos hace únicos eso que la gente no comprende de nosotros y que la gente al no comprender algo siempre irremediablemente va a intentar cambiarlo entonces cuando alguien no te entiende cuando alguien no te comprende cuando alguien quiere que cambies lo único que tú tienes que hacer es decir ama mi caos y tan amo yo mi caos a partir de este libro que tengo un tatuaje y esto tengo aquí en el antebrazo acá está y el tatuaje dice ama mi caos entonces cuando yo siento que yo soy el problema en algo sin siquiera tener motivo o justificación para pensar eso porque soy muy así la ansiedad me ha hecho así veo mi tatuaje y de verdad me abrazo un poquito entonces sin duda un libro que ha marcado mi vida es este siguiente libro a monster calls de patrick nes este es un libro muy triste muy muy triste también ya fue adaptado al cine bueno a la pantalla grande no sé realmente si ahorita está en alguna plataforma si si estaba estará apareciendo por aquí ya había escuchado que varias personas me lo habían recomendado pero yo tengo un problema a veces las personas hypean tanto un libro o una película o una serie que me ponen expectativas altísimas de de nada porque realmente yo no sé qué esperar de las cosas simplemente me ponen las expectativas hasta el cielo y cuando yo leo las cosas o veo las cosas y no están cubriendo ese algo que no sé qué es pero que yo espero me decepcionó un buen y por eso a mí no me gusta tanto que la gente hype con un chorro de cosas que quieren que yo vea y no es muy grande se me cayó el libro un momento por favor hay muchos libros en el mundo muchísimos muchas películas muchas series mucho todo pero sobre todo hablando de literatura hay muchos libros que nos hablan sobre la pérdida de una madre o de un padre pero al voy a hablar de mi persona voy a hablar desde mi punto de vista voy a hablar desde mí al yo afortunadamente ser una persona que nunca y que espero que no pase pronto claramente al no tener esa experiencia de saber lo que realmente se siente perder a un padre oa una madre como que me cuesta ponerme en el lugar del personaje tal vez por el hecho de que no quiero ponerme en el lugar del personaje en literatura nunca me había pasado lograr sentir lo que el personaje estaba sintiendo con la pérdida de una figura materna y este libro me tocó tanto el alma tanto el corazón y creo que ahí fue a pesar de que yo siempre he dicho ojalá y mis papás me duren mucho tiempo ojalá y los seres que yo amo me duren mucho tiempo y yo sé que cuando el momento llegue me va a doler a madres y tal por primera vez en mi vida pude sentir lo que el personaje estaba sintiendo el dolor y por eso este libro sin duda es es uno de los libros que que marcó mi vida a monster calls de patrick mes siguiente libro no lo tengo en mis manos nuevamente hermano ya regresa menos ya sé que no lo estás leyendo si estoy hablando de la verdad sobre el caso harry kever de joel mi amor dicker este libro marcó mi vida por una sencilla razón pero que en lo personal es importante ya que este libro hizo que yo me diera cuenta que uno de mis géneros favoritos es el thriller el suspenso todas esas novelas no quiero decir policíacas porque no se trata de novelas policíacas creo que son muy diferentes sino de esos libros de misterio que te mantienen suspenso que te mantienen haciendo conjeturas que te hacen no querer soltar el libro este fue el libro que dije esto esto es lo que a mí me gusta leer esto es lo que a mí me motiva esto es lo que a mí me llama este es de mis géneros favoritos entonces claro que fue un libro que marcó mi vida porque gracias a esto puede descubrir uno de mis géneros favoritos de literatura y así después hablaremos un poco sobre los géneros que me gusta y que no me gusta leer sería interesante quieres que hable un poco sobre eso dímelo allá abajo en los comentarios sexto libro penúltimo libro que marcó mi vida en todos mis futuros son contigo de marwan porque es un libro que marcó mi vida porque para empezar o sea ya se los he enseñado varias veces vean lo marcado que está es un poemario y a mí me abrió un poquito los ojos sobre cómo es de diversa la poesía porque creo que erróneamente muchos muchas personas allá afuera y yo me incluyo en un pasado pensábamos que la poesía era sí romántica sí pasional pero que tenía que ser como que muy a fuerzas con rima muy a fuerzas estructurada eso es que a veces la gente considera que la poesía es aburrida porque está tan estructurado tan en rima tan en prosa tan que no sé qué que no sé cuánto con tantas reglas que es lo que nos enseñan a nosotros en la escuela y nunca te dicen la poesía no tiene por qué rimar la poesía simplemente tiene que hacerte sentir la poesía no tiene que tener tantos versos la poesía puede ser una frase la poesía es todo aquello que te haga sentir la poesía es maravillosa y este libro a mí me tocó el corazón de una y mil maneras más porque fue el primer poemario que de verdad me acercó a la poesía vamos que si yo soy una niña que desde secundaria comencé a escribir poesía pero yo leo todos mis poemas de hace de hace años después de la niña de secundaria que yo era y todos obviamente riman todos son estructurados todos vaya son así y a mí me gustaba escribir poesía porque me considero buena escribiendo sin embargo no leía poesía esa es totalmente la verdad y no leía poesía por lo mismo que les digo porque a nosotros nos enseñan casi casi en la escuela que la poesía es aburrida porque es tan estructurada que se vuelve algo tedioso y marwan abrió un universo en mi corazón abrió un universo de posibilidades ante lo que yo escribía y si un plus que estoy enamorada de marwan pero de verdad es un libro que marcó mi vida porque a partir de él es que yo quise leer más poesía contemporánea y soy muy feliz desde entonces entonces y ya por último pero no menos importante y regresando un poquito al tema de booktube quiero hablarles de un libro que marcó mi vida de un modo inesperado y es que quiero hablar obviamente y quiero saber en este momento así así no lo adelantes no nada en este momento quiero saber si yo diciéndote esto que fue de un modo inesperado que tiene que ver con booktube que me marcó y que yo sé que no nada más me marcó a mí marcó a muchas otras personas muchas muchas otros lectores si tú puedes adivinar cuál es el libro que voy a mencionar tienes cinco segundos para ponerlo ahora en los comentarios 5 4 3 2 1 0 estoy hablando de persona normal de benito taibo latinaste no latinaste porque digo que me marcó de una manera inesperada seamos muy honestos de hecho creo que es algo que le hemos comentado en varias ocasiones a benito taibo la portada no es lo más precioso del universo en específico esta portada es la portada no es bonita el color no es bonito y luego dice persona normal y tú así de que lo único que puedes pensar es este libro no no o sea no no tengo nada que esperar de este libro sin embargo yo confiaba en los gustos literarios de la persona que me lo regaló y lo comencé a leer y este libro marcó mi vida porque siento que fue el primer libro como de este tipo que habla sobre lectores en el cual tú puedes como el lector sentirte identificado sentir que hay un mundo sentir ese abrazo de las letras de los libros sentir ese amor y ese calor que solamente benito taibo sabe dar en cada una de las cosas que escribe persona normal fue un libro que revolucionó el mundo de booktube o sea no conozco a un solo booktuber que no haya leído persona normal no conozco a un solo booktuber mexicano que diga no me gustó persona normal no conozco a una sola persona que haya leído persona normal y que no diga yo quisiera tener un tío paco y saben que es lo maravilloso de decir yo quisiera tener un tío paco es que nosotros lectores nosotros amantes de persona normal en un futuro podemos ser el tío paco y es algo hermoso y maravilloso poder sentir que los lectores trascendemos poder sentir que los lectores tenemos un lugar y este libro nos abrazó a todos juntos y nos dijo aquí pertenecen ustedes son este libro guau la maravilla de los libros guau la maravilla de cómo más allá de las historias los libros pueden marcarte pueden enseñarte pueden abrazarte pueden consolarte pueden enseñarte pueden todo entonces creo que esa es la magia de los libros creo que esa es la magia de nosotros los lectores creo que esa es la magia de poder poder vivir tantas vidas de poder vivir a través de tantos personajes de poder vivir en lugares ficticios que que solamente existen en nuestras mentes porque seamos honestos cada quien le da un sentido a cada libro lo mismo que aunque yo hubiera leído persona normal no va a ser para mí lo mismo que para otras cinco personas entonces por eso para mí es tan importante compartir el por qué estos siete libros marcaron mi vida el por qué trascienden más allá de las palabras que vienen impresas en las páginas entonces pues nada hasta aquí llegan los siete libros que marcaron mi vida me encantaría que los comentarios tú me dijeras aunque sea un libro que haya marcado tu vida y si me quieres decir por qué adelante a hazlo te lo agradezco desde ahorita y si tú ya leíste también algunos de los libros que mencioné si te gustaron si no te gustaron etcétera yo soy val puedes encontrarme en mis redes sociales como vale bigotes tengo instagram tiktok twitter facebook y también tengo un hermoso y precioso podcast en el que sube episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana por favor no te lo pierdas lo puedes escuchar por las plataformas de streaming de audio digital como son spotify apple podcast google podcast himalaya ibooks y lo puedes ver y escuchar aquí en youtube entonces pues nada muchas gracias por haber visto este vídeo espero que te haya gustado de ser así no olvides darle manita arriba y comentar y compartir y así yo me despido nos vemos la próxima semana en martes o el viernes a las 11 de la mañana para el podcast te mando un beso adiós